Este es el año del envejecimiento activo. Está en manos de las administraciones facilitar a nuestros mayores los equipamientos necesarios para que sigan ocupando su tiempo libre. En el Centro de Atención a Personas Mayores de Jorge Juan cuentan con nuevas instalaciones. La oferta va desde salas para hacer deporte hasta una ciberaula. Con este multitudinario recibimiento han acogido los usuarios del Centro de Atención a Mayores de Jorge Juan, al Conseller de Bienestar Social Jorge Cabré y a la Alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Ambos han visitado esta mañana estas renovadas instalaciones que desde hoy han podido disfrutar sus más de 4.000 socios. Este es el centro de mayores más antiguo de la ciudad de Valencia. Tras una intervención integral muestra esta otra imagen. Se ha aprovechado el espacio, se ha dotado al Centro de Nuevos Equipamientos y Alternativas para el Ocio. Como novedad, esta ciberaula, una actuación que ha requerido de una importante inversión. Es una inversión que era necesaria y por tanto como era necesaria se ha hecho. Una inversión que ha supuesto más de 660.000 euros. Hay que ser cuidadoso con el gasto, pero eso no quita el que tengamos que mantener aquellas políticas que consideramos que son fundamentales y esenciales para el gobierno valenciano y entre ellas las políticas sociales. Y esto es una muestra evidente de que esto es así. La alcaldesa ha anunciado que en breve abrirán sus puertas nuevos centros municipales de actividades para personas mayores en Patrais, Noumolet, Benimaclet, Campanar y Nouwenicalab. Además hay otros centros pendientes de comenzar su construcción como son el de Monte Olivete y Castellaro Liberal.